Espacio Tejano Acabo de conocer De mis sueños la mujer Alguien que deseaba yo Este día me la encontré Su figura angélica Y su modo de mirar A mí ya me convenció Que ya está a quien quiero amar Soy feliz Cuando la tengo en mis brazos Soy feliz Con tanto amor apasionado Soy feliz Con lo que Dios me ha mandado Soy feliz Porque la tengo a mi lado Soy feliz Con tanto amor apasionado Soy feliz Y sigo siendo muy feliz Su figura angélica Y su modo de mirar A mí ya me convenció Que ya está a quien quiero amar Soy feliz Soy feliz Cuando la tengo a mi lado Soy feliz Con tanto amor apasionado Soy feliz Con lo que Dios me ha mandado Soy feliz Soy feliz Soy feliz Porque la tengo en mis brazos Soy feliz Con tanto amor apasionado Soy feliz Y sigo siendo muy feliz Con tanto amor apasionado Soy feliz Con tanto amor apasionado Soy feliz Con tanto amor apasionado Soy feliz Soy feliz Con tanto amor apasionado Soy feliz Gracias por ver el video.